Saludos a todos queridos espectadores, vamos a seguir con nuestro estudio de la Ha Diario. Entre todas las bendiciones que nosotros tenemos que hacer en el mes, hay una que se llama Birkat Alevana, la bendición a Hashem en agradecimiento por la luna. Vamos a explicar cuáles son las leyes y las costumbres de esta bendición, pero antes para empezar vamos a hacer una pequeña introducción. La Kabbalah, la mística judía, se llama así, Kabbalah, además de porque viene a revelarnos los secretos del mundo, también porque nos revela, nos desvela que el mundo tiene un paralelo con los mundos superiores. Es decir, toda cosa que existe en este mundo tiene su equivalente en el mundo espiritual, en el mundo superior, y comparten, son proporcionales y uno produce o provoca reacciones en el otro. Es decir, están conectados de tal forma que cuando algo se hace aquí, provoca un efecto en el equivalente espiritual y cuando algo ocurre en el equivalente espiritual, nos provoca a nosotros una reacción. Para entender mejor esto, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un Yehudí viene a hacer Netilat Yadayim? ¿Venemos a lavar nuestras manos? Bueno, pues nuestras manos tienen su equivalente espiritual, el agua tiene su equivalente espiritual. ¿El utensilio que utilizamos para lavarnos las manos tiene su equivalente espiritual? Cuando el hombre lava sus manos aquí, en este mundo, en realidad, lo que hace es hacer descender una abundancia espiritual que le provoca o que hace que tenga vida y bendición, y eso procede de los mundos superiores. Esto es lo que nos viene a revelar la Torah de la Kabbalah, es decir, la mística judía. La Gemara, en el Tratado de Sanedrín, nos dice, Toda aquella persona que bendice el mes en su momento, es como si estuviera viviendo la faz de la Shehina, de la presencia divina. En esta frase, perdón, también nos revelaron nuestros sabios que la luna, que es física, que es algo que está en este mundo, tiene su equivalente en el mundo espiritual, en la presencia divina, que es el tesoro espiritual donde se almacenan todas las almas del pueblo de Israel. Cuando una persona viene a bendecir, la bendición por la luna, está considerando como si estuviese frente a la presencia divina. Cuando Hashem creó el mundo, le dio a todas las creaciones que hay en el mundo unos límites y una forma específica. Sin embargo, la luna, Hashem le dijo que no va a quedarse de la misma forma durante, para siempre, sino que cada mes vemos como la luna va cambiando. Primero no se ve, después va creciendo, después llega a su auge, después empieza a decrecer. Y así se renueva cada mes y cada mes y cada mes. ¿Por qué? Porque, puesto que la Shekinah, dijimos que es el paralelo, perdón, la luna, es el paralelo de la Shekinah, de la presencia divina. También esa es la realidad de la presencia divina, ¿sí? Y la realidad del pueblo de Israel cuando están en el exilio. Es decir, a veces suben, a veces bajan, a veces están en pleno esplendor y a veces están en los momentos más oscuros y más bajos. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga pronto y en nuestros días, el Mashiach. Y entonces va a iluminar para siempre. Y así nos dice el profeta, la luz de la luna será como la luz del sol, ¿sí? Va a brillar con esa fuerza. Sobre esto, sobre esta correlación entre la Shekinah, la presencia divina, y la luna, ¿sí? Ahí es donde nos vienen y nos hablan sobre lo que es Birkat Alebana. La bendición a Hashem por la luna, como vamos a explicar en los días que están por venir. Muchas gracias por seguirnos. Hizcú, v'imtzú y v'ezerat Hashem nos vemos mañana.